Ahorita voy a agarrar el fili, porque vamos a hacer eso. Yo ya agarré, te agarré el fili. Nosotras las nenas. Déjale pues, ahí está. No ha pasado nada. Solo aterrizó nada más. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No pierdas de mí. Porque si lo pierdes, tienes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste dos. No pones la chica. No pones la chica. Este nena. Este nena. Este nena. Este nena. Después de la nena va a pasar mal. No pones la chica. No pones la chica. No pones la chica. Porque si lo pierdes, tienes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos. 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 El tiempo se acabó. Que ven a recoger dulces. Que ven a recoger un hombre. El tiempo se acabó. No pones la chica. Que ven a recoger dulces. Vamos, vamos. Que ven a recoger. Venga. Eh, Eh, Eh. ¿Qué ven a recoger? ¡Puede la suerte! ¡Puede la suerte! ¡Se ha acabado! ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay 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 ay! Este nos brinda bolsa. No hay bolsa. ¡Mira! 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 Echame que me gusta y no caen todavía. Tienes el camino, ya le diste encima. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Si cae el dulce, para. Si cae el dulce, para. ¿Se vieron? ¡Duro, mi amor! ¡Duro! ¡Duro, duro! Porque si lo pierdes, tenes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya, ya, ya. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, chame que me gusta y no pierdas el ritmo! Porque si lo pierdes, tenes el camino. ¡Dale, dale, papi! ¡Les faltaba! ¡Dale! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Dale! 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 ¡Ni! 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 ¡Pégale! ¡Bruca! ¡Ni! ¡Subite en la piedra también! ¡Date! ¡Date! ¡A él le gustó! ¡Bájalo! El que comió mucho y le aprieta su panza ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Agárale! 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 ¡Dale! 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 ¡Duro! 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 ¡En la panza! ¡Dale! ¡Duro papi! ¡Duro! El que le da el rabi pues ¡Dale! 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 ¡A囝ta no al palo! ¡Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Apá! ¡Yo le vamos pasar a ellos dos y pasan losough. ¡Dale! 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 ¡No miertes el pino! ¡Pues que si lo quieren se desplome! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, su tiempo se acabó. ¡Dale, dale! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Dale, dale! ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Porque si lo pienses, pierdes el camino! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Ya, paño, se acabó! ¡Llegame, Elena! ¡Me cagó! ¡Abran nuestro espacio! ¡Es un puñal! ¡Cuando se caen dulce, ya no vais a carruckear! ¡A ver! ¡Vamos, ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Dale, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, paño, paño! ¡Ya se acabó! ¡Ya la llegamos, aquí la chier. ¡Les pases a la Jeymi! ¿Qué quiere? ¡Laluchi! Ay, mi ojo me pido. ¡Laluchi! ¡Dale, dale, dale! ¡No me hagas el camino! Porque si lo pierdo, te voy a hacer camino. ¡No me hagas el camino! Ya le diste uno... Ya le diste tres... Ya le diste Tessy... Solo tres veces me pegué. ¡Vaya! ¡Uno, dos y tres veces! ¡Comió el chocolate! ¡Súbate, Lesslie! ¡Súbate! ¡Súbate, Lesslie! ¡Súbate, Lesslie! ¡Dale, dale! ¡Súbate, Lesslie! 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 ¡Súbate! ¡Súbate, Lesslie! ¡Súbate, Lesslie! Las piñatas las... ¡Vamos, vamos! ¡Las piñatas de charlas! ¡Son chistes, ¿no? ¡Ven! ¡A... ¡Ay! ¡A... ¡A... ¡Pero quítese de ahí! ¡Vamos enseguida! ¡Le de Bayro! ¡Don Bayro, venga, destruirla! ¡Le duelen los brazos! ¡Le duelen los brazos por partir una piñata! ¡Ven, va! ¡Oye, Isabel! ¡Venga! ¡Vamos, Isabel! ¡Le duelen los brazos! ¡Me lo van a lanzar! ¡Aaah! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero no se vayan a meter niños! ¡Cuidado! ¡Ahí viene yo! ¡Dale! ¡No pierdas de mí! ¡Ay, no! ¡Ya no puede brincar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hier! ¡Ey! ¡Uy! Vamos para acá. ¡Espérase! ¡Esto es otro! ¡Esto es otro! Pero no son dulces. Se terminaron los dulces. Se terminaron con dulces. ¡Vamos, Chay! Esperate, te lo voy a dar, espérate. Solo jalarle de ahí. ¡Despérrese con el tabío! A mí me lo van a dar. ¡Déjense! ¡Date, papá! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Venga, Chay! ¡Venga! ¡Venga, Chay! ¡Venga, Chay! ¡Venga, Chay! ¡Venga, Chay! ¡Venga, Chay! Aquí mismo vamos a hacer eso. Yo casi nunca he hecho nada. ¿Después voy? Nunca he hecho nada. Bueno, lo más importante es que tenemos otra piñata. ¡Aaah! ¡No! ¡Ah, pues! ¡Hala! ¡Vamos a hacer la primera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Entonces, yo ando celebrando la inauguración y ya próximamente Navidad. Gracias al señor Ross, también les vamos a dar unos juguetes acá a los niños. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Come! ¡Señor! ¡Porつも! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno vamos a empezar entonces ahí, con Aloé. ¡Vale! ¡Hagan una filita de niños y una de niños! ¡Una fila de niñas! ¡Una fila de niñas! büros. Vuel foreign escu obsession! ¡Nenas! ¡Aca estamos de niñas! ¡Eh! Mira el oficinimiento. ¡Un carrito para los niños! Tiene que decir gracias señor Rosa, ¿eh? Gracias señor Rosa. Rosa, gracias. Díganle gracias señor Rosa, ahí miren, a la cámara. Se han arrebatado, dando vueltas en la empresa. ¡Ya está! ¿Aquí lo están? Darío, Darío, venga Darío. ¡Esto! Venga mi amor. ¿Aquí qué es? Para el ángel. ¡El ángel! ¡Cuidado! ¡Dale el pan amarrito! ¡Dale el pan amarrito! ¡Dale el pan amarrito! ¿Dale el pan amarrito? ¡Nen! ¿Un tarrito? No hay un tarrito. Ya no hay un tarrito. No hay un tarrito de ahí. Vamos a ver. ¡Esto lo vieron! ¿Y ese de quién es? Es el paso de manito ¿Este es? ¿Cuál quieres? ¿Este quiere? ¿Este no? ¿Este tiene cuatro? Sí, vengan para acá ¿Ya la llevaron? ¿Ya la llevaron? Ya la llevaron Ya terminó la entrega y todos los niños contentos con su juguete ¿Y tu juguete? Aquí está el juguete Ahí están todos los juguetes ¿Como mujeres? Es una nena, ¿sí ven? ¿Este es? ¿Ya ve el otro? Es como la nena de Isabel Ah, entonces sí es para los nenitos Es una nena cuidando a otra nena Yo quiero esto Es la compañera de tu No sé ni a ver Deberían de ver Tal vez hay otros niños para pegarles Vamos a regalar Porque solo quedaron tres ¿Tres y las pelotas? ¿También? Vamos, cuatro ¿Y las dos pelotas? Una de esas para mi otro sobrinito Ahí está pues Para aquí en para abajo Para la troja ¿Van? ¿Van a agárselo suerte para que juegue en la noche? ¿Van a agárselo suerte? Para allá para la cámara Ahora todos pues Gracias señor Ross ¡Gracias! 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 Así se entregaron los juguetes entonces Y aquí estamos ¿Van a agárselo suerte? ¿Van a agárselo suerte? ¿Van a agárselo suerte? ¿De qué se trata? Se trata que pues Este... El señor Ross me dijo que le entregaran todavía este... ¿Cuánto me dijo que le entregaran? Estás tirando 250 a los papás A la hora de hacer la entrega y todo ese movimiento Ajá Entonces este... Pero como no se gastó todo Sino que este... Todavía quedaron 450 Se los voy a entregar Para que ellos lo inviertan en algo Entonces le voy a dar los 250 Que me dijo a doña Isabel Y los 200 a Tommy ¡Gracias! Con 250 quedaron Pero como no se gastó Lo que habíamos dicho los juguetes Y en... En la piñata Por eso mejor se les entrega a ellos Para que ellos lo dispongan como ellos deseen Entonces gracias al señor Ross nuevamente Que Dios le dé vida Y en mi casa papi Que me lo tenga con salud día tras día Y que lo guarde y lo cuide Donde quiera que él hable Y que él hable comiendo Y que él hable comiendo Y doña Isabel Que Dios le quiere dar eso pues Muchas gracias Por todo que ha hecho Regalaron los juguetes a mis hijos No se si es él Que le ganó eso Los juguetes para mis hijos Y todo eso lo que hicieron Que muchas gracias Y que Dios me lo bendiga Que le guarde mucho a Dios Y que le dé mucho trabajo Donde él esté Porque no se Desde aquí o hasta lejos No se va que Dios lo guarde Donde quiera que él camine Que estoy muy agradecida Que estoy muy agradecida Todo que él ha hecho Y no se Tengo todo esto aquí Todo lo que no ha pasado Ha sufrido Y ahora estoy muy agradecida Con él Con ellos Porque yo sé Que por ellos Que yo tuve todo esto Y se lo agradezco mucho Y que Dios le dé Muchas bendiciones Donde él Que esté Pero por ellos Yo todavía no tuviera nada Pero por ellos Que tengo todo esto Y se los agradezco mucho Porque como ustedes han visto Que yo no tengo nada Para que ahora que Yo diga Ay porque me daño Voy a ser creída Yo no Yo soy amable Yo platico Y ahora se los agradezco a ellos Todo que ellos han hecho por mí Y que muchas gracias Y que Dios los bendiga Donde ellos estén Ok entonces Con toda esta felicidad Toda esta fiesta La entrega Nosotros también Nos vamos a despedir Que hicimos la inauguración Y gracias a todos Gracias señor Ross Y al muchacho también Que envió para la comida Para la comida Un amigo Un michoacano Un mexicano Gracias a él Gracias 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 Fuimos y se terminó El proyecto de la casa Y le entregamos Ahí está